Bueno, un horrible homicidio quedó al descubierto durante esta jornada por efectivos de carabineros quienes se percataron que una casa se incendiaba con el cuerpo de un anciano en su interior. Según la información policial, el hombre tendría 50 puñaladas en su cuerpo y el autor del crimen aún está prófugo. El sargento segundo de Sidorio González de la 25 Comisaría de Maipú fue el primero en llegar al inmueble. Su instinto policial ayudó a que las llamas no consumieran por completo el recinto ya que él solo logró apagar el incendio, dejando al descubierto un macabro crimen. Visualicé humo, entonces esta situación me llamó la atención y rodeé la cuadra donde emanaba luego el humo y verifiqué en un domicilio que efectivamente se estaba incendiando. Ingresé al interior del domicilio, vi en un dormitorio que había llamas, humo y en el suelo una persona atendida. Al interior de la casa yacía el cuerpo de un hombre de 82 años, identificado como José Bulnes Aldunate, que no murió a causa del incendio, sino producto de al menos 50 heridas cortantes. Eran cerca de las 6 de la madrugada cuando el efectivo policial se percató del fuego, entró al hogar y apagó las llamas con una botella de agua de 3 litros. Inmediatamente se percató del cuerpo inerte del hombre y solicitó refuerzos, aunque por la víctima ya no había nada que hacer. Las primeras indagaciones indican que el móvil del crimen podría ser un robo con homicidio y su autor estaría identificado, aunque aún no dan con su paradero. En este momento existe un empadronamiento, el cual está dando resultados positivos, podríamos tener la identidad del presunto autor de los hechos, se están haciendo diligencias para su ubicación. Para los vecinos del sector de calle Arturo Aldunate Phillips, en Maipú, José Bulnes era una persona tranquila, acostumbraba a regar su jardín y su comunicación con el sector era prácticamente nula. Los fines de semana recibía algunas visitas. Su muerte causó gran impacto en el lugar, ya que nadie imaginó que su vida acabaría de una forma tan dramática. Se veía tranquilo, era el buenos días nada más, porque yo vivo aquí en este condomínio por el otro lado, pero nada más. Sí, pues era una persona normal, común y corriente como tal. Era súper tranquila la gente, sobre todo. Hasta el momento, la policía civil mantiene las diligencias para dar con el paradero del homicida, quien sería un conocido drogadicto del sector y quien habría intentado prender fuego al hogar para ocultar su delito. Una investigación que recién se inició y que se espera concluya con la detención del sospechoso, el hombre que le quitó la vida a José Bulnes Aldunate.